Entonces, vamos a tener ahora expresiones que dentro de la, digamos, ecuación que vamos a tener presente, va a estar la variable, pero va a estar también incluida, si, eso ya no sería una función sino una curva en principio, y en este caso cuando te digan necesito hallar, quien diablo es y', ahí, hay que derivar igualito como hemos aprendido hasta ahorita, solo que cuando toque derivar esto, que tiene que ver con y, o esto tiene que ver con y, o aquí tiene que ver con y, viene una condición ya que hay que cumplir. Para derivar entonces, para conseguir y', lo que vamos a hacer es derivar toda esta ecuación, en una ecuación, si yo hago algo del lado izquierdo, tengo que hacerlo del lado derecho, para derivar de este lado tengo la derivada, en tal caso, de una suma de dos términos, que sería derivar este pana más la derivada de este pana, pero aquí tengo un producto, entonces hay que aplicar la propiedad de la derivada de una multiplicación aquí en este caso, de este lado, cuando quiera derivar del lado derecho, la derivada de un número es cero, adiós, y aquí tengo la derivada de un producto, y esto es una función que es e a la x, la función exponencial en este caso, que está elevada al cuadrado acá, si, ojo, observen por favor, que no es lo mismo tener así esto, que tenerlo así, una menos una aquí el dos es potencia de la base aquí el dos es potencia del exponente, por lo tanto, estas dos cosas son distintas ¿de acuerdo? que una cosa es decirtele a ti, 2 a la 3 elevado al cuadrado, y es distinto decirte 2 a la 3 al cuadrado, aquí es 2 a la 6 porque eso multiplica a un exponente, mientras que aquí es 2 a la 3 al cuadrado, los otros 3 al cuadrado van a 9, entonces una cosa es que el exponente sea de la base, la cosa es que sea el exponente, ¿de acuerdo? entonces pilas con esto, ya se van a dar cuenta que al final es una regla de las cadenas, porque esto se va a ver como una función intermedia al final, bien, vamos a derivar esto entonces, ¿qué hubiese pasado si yo aquí tuviese x a la 5? ¿no? suponiendo en vez de ser y a la 5, x a la 5 y quiero que el color la derivaba, ¿qué hacemos? 5 de 5 a la 4 abajo del 5, pongo la x, le quito un nuevo exponente, 5x a la 4, ¿cierto? cuando estemos derivando así, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? cada vez que tengamos y involucrado, es que por si tenemos y a la 5 ahora, se deriva igualito, 5y a la 4, pero como está involucrada, y se multiplica por y prima, es la diferencia de aquí en adelante, se le añade el y prima, en otras palabras se está escribiendo 5y a la 4 de y de x, que es esta notación que está aquí, y esto va a aparecer entonces en la expresión que al final se va a terminar, porque es lo que estoy buscando, ¿bien? ya van a ver por qué, entonces, cada vez que tengamos nosotros, esto es diferente por notación, que se está escribiendo, y esto, aquí, cada vez que tengamos una derivación donde yo esté, valga la redundancia, derivando algo que tenga que ver con y, la derivo igualito como siempre, hemos hecho las cosas, pero al terminar, por y prima, ¿ok? ahorita hago otro ejercicio para que veamos como conectamos el espacio voy a quitar este r que era el ejemplo entonces, cuando vayamos a escribir aquí la derivada, vamos a escribir entonces 5y a la 4 por y prima ahora voy a derivar, este sin esto que me por favor no presta atención más de lo que me están prestando si lo están haciendo quiero derivar ahora esto, que es el segundo término, x al cuadrado por y al cubo bueno, tengo una multiplicación, yo les comenté ya en la descripción anterior que si tienes una multiplicación de dos expresiones matemáticas para el caso de funciones y quieres derivarlo, era, para que lo tengas allí por si acaso la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda entonces, al tener una multiplicación aquí sería la derivada de esta, por esta sin derivar más esta intacta por la derivada de esta entonces, ¿cómo me queda la expresión allí? voy a escribir lo más fácil posible la primera por la segunda sin derivar, más la primera intacta por la derivada de la segunda entonces, la derivada de x al cuadrado 2x, que es esta derivada por, ¿qué es la que es? yo derive y esto es que es intacto, no tengo que poner el y', ¿de acuerdo? me digo para este caso, más x al cuadrado, que es intacto la derivada de y a la 3, bajo el 3 le retorno al exponente, sería 3y al cuadrado, ¿cierto? pero como estoy derivando en función de y, le agrego y'. entonces, del lado izquierdo veamos cómo nos va quedando la expresión derivando implícitamente la derivada de esto dijimos que era 5y a la 4 por y', más el de todo esta broma sería 2xy a la 3 más, miren cómo voy a organizar ese término así 3x al cuadrado y al cuadrado por y', simplemente agarré este 3 y lo puse frente vean cómo quedó el lado izquierdo, ¿no? del lado derecho derivar 1, 0 derivamos un número y una constante 0 me queda entonces derivar esto me quedo para acá yo quiero y por e a la x al cuadrado y quiero la derivada de eso es un producto de dos funciones, de dos expresiones y tengo que aplicar esto mismo la derivada de la primera por la segunda intacta más la primera intacta por la derivada de la segunda ¿si? esto ya lo copiaron para quitarlo y le estoy sacando la derivada de la segunda entonces legalmente si yo tengo y o si tengo la variable se recuerda que si teníamos x y sacamos su derivada era 1, ¿no? si tengo y y busco su derivada es 1 pero como estoy derivando en función de y me tiene que quedar y' aquí entonces y' va a quedar ahí y' ¿de acuerdo? énfasis en cuando es distinto bueno, si tengo 2y' 2y la quiero derivar la derivada de 2y es 2 pero le añado el ok esa es la única parte importantísima ¿cómo me ha quedado entonces esto? bueno, eso sería y' por esta pana tranquila allí más el valor de y que ahora quede intacto y ahora quiero derivar esta broma que está aquí que ahí es donde voy a hacer esto eso si te das cuenta es una regla de la cadena porque una función la función externa en tal caso es e a la x cuando tú tienes esta función y la derivas ayer vimos que era la misma es una función que al derivar queda igual ok pero que pasa si aquí yo tengo e a la cualquier vaina y lo quiero derivar me queda e a la cualquier vaina pero tengo que multiplicar por la derivada interna que es la derivada de cualquier vaina ¿qué está pasando aquí? es cualquier vaina que tiene y al cuadrado cuando tú derivas te queda efectivamente esto intacto pero le añado la multiplicación del x al cuadrado que es la función interna que la derivada de esto 2x como le estaba a lo que voy a decir ¿cómo queda? esto por 2x o 2x por e a la x al cuadrado puedo escribir aquí el 2x pero al poner el principio que le voy a decir por favor entonces la derivada de esto es 2x e a la x al cuadrado quiere decir que sería y por 2x que es lo mismo que es 2yx o 2xy si lo quieres organizar no, no, no no, no bien que sería así esto es y y aquí sería 2x e a la x al cuadrado con el orden de los factores que no tengo el producto y por bajística mía puse 2xy al tercer primero de lo tradicional que uno está porque probaba dijimos entonces que la derivada de esto era cero y la derivada de todo esto son estos dos términos sería entonces y prima e a la x al cuadrado más 2xy por e a la x al cuadrado entonces vean que la caída del final es lo de derivar cada uno y si toca regla de la cadena toca si toca regla de derivación para una multiplicación toca o sea lo que tengas de la mano es lo que vas a aplicar que es lo nuevo si depende de y le agrego y prima esta es la función externa es el campeón si y la derivada del fusil interno cuánto es la derivada la derivada es la derivada de e a la x es ella misma si aquí tengo cualquier cosa eso se repite aquí arriba en el exponente que lo que está aquí adentro ahora es otra función hay que multiplicarlo por la derivada de la función interna es una regla de la cadena si ahora que hice yo el 2x lo puse aquí al frente 2x por esta broma si está multiplicando por y 2xy vean que el paso clave en esto el paso clave en esto es percatar de que hay derivación implícita y empezar a derivar todos los termos el de esto es este el de esto es todo esto el de esto es cero el de esto es esto ¿qué quiero yo? y prima la derivada de la ecuación si aquí tengo y prima aquí tengo y prima aquí tengo y prima para aplicar un despejo todo lo que tenga y prima por un lado lo que no tengo es el otro y despejo que es y prima vamos a quedando a ver del lado de allá todo lo que tenga y prima entonces 5y al 4 por y prima más es x al cuadrado y al cuadrado por y prima este paso para allá restando menos y prima e a la x al cuadrado y de este lado que vamos a tener este pan de xy por e a la x al cuadrado y este pan que no tiene y prima paso para allá restando menos 2 x y a la 3 de este lado como quiero y prima saco factor común y me queda 5y a la 4 más 3 x al cuadrado y al cuadrado menos y a la x al cuadrado y eso tiene que ser igual a esto xy a la x al cuadrado menos 2x y al cubo y como quieres y prima que es la derivada pum todo esto pasa dividiendo y te queda que eso va a ser 2xy e al cuadrado menos 2 xy a la 3 sobre 5y a la 4 más 3xy 2 al cuadrado menos e al cuadrado mira Will y si el exponente de la exponencial tengo un y prima como aspecto común no es posible o sea si en vez de haber ahí una x y derivando lo que sea me queda una y prima arriba no lo podría porque fíjate que imagínate que fuese e a la y al cuadrado te parece ah claro porque multiplicaría 2y por y prima e a la y al cuadrado menos sería la x al cuadrado cuando tú derivas eso la interna queda intacta y cuando ya tienes la interna sería 2y por y prima exacto en la interna es donde aparece o sea no hay manera entonces que me quede ahí arriba el y prima no por eso y que valor toma ya es es una constante 2,71 bla 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 es una constante pero al final no incluye porque esa es la expresión ¿sí? creo que eso es como 7,1 sí, 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 sí, es como 7,1 sí, sí, es como 7,1 sí, sí, es como 7,1 logaritmo neperiano ya eso es otro tema ya es otro tema o sea, tú tienes un tema logaritmo que su función inversa es la función exponencial pero el logaritmo neperiano es un logaritmo de base e donde e es el número irracional que su función inversa es e a la x eso es una ecuación de hecho e a la x si lo vemos como funcione la gráfica es en este caso ¿y cómo la derivada de un logaritmo neperiano? es uno es uno un logaritmo sin y ya la la se el la el